Todo lo que soy es porque tus besos me enseñaron que el amor puede atravesar cualquier... Ay, ay, no sé por qué me siento tan mareado si no he tomado nada, si no refresco. Ay, será que me sube la presión. Pablo, mi amor, mi vida. ¿Severalda? No, no, no. No, no puede ser tú, no eres tú porque no te conozco. Ay, claro que me conoces. Soy la mujer que más te ama en el mundo. ¿Severalda? Sí, sí. ¿Qué más podría ser? No sé, es que me siento mal y te veo distinta. Yo soy la misma Esmeralda de siempre. Tú eres el que estás muy cansado, es mejor que te lleve a tu departamento. Pero, Esmeralda, ¿cómo es que ya puedes caminar? Tú no puedes caminar, ¿no? Ay, ¿qué te parece? Mira, es una sorpresa que te estaba guardando para este gran día de celebración. No, pero vámonos ya, mi vida, porque muero porque nos entreguemos completamente a nuestro amor, sin que nadie, ni nada, nos interrumpa. Esmeralda, espera, ¿no? Es que no se la pudo tragar la tierra. Tengo que encontrar a Gisela. No está por ningún lado. La recuerdo porque tenía el mismo disfraz de Esmeralda, pero ¿no está? Cuando esa mujer está cerca, Esmeralda siempre corre peligro. No creo. Ella no se ha separado de Virginia y de su novio. Y Pablo, ella no está. Entonces, tal vez se fue con Gisela. ¿Será que Pablo está engañando a Esmeralda con Gisela? No, 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 no. ¿Hora de sueño? No, 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 no. Te duermas. Recuerda para qué estamos aquí. ¿Para qué estamos aquí? Para amarnos. Para entregarnos el uno al otro. Mi amor, te amo, mi hermana. Sí, 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 sí. Sí, sí, lo sé, tono. Sí que nos hemos amado desde niñas. Pablo. Mi Pablo. No me confundas con nadie más, ¿eh? Pablo Pablo ¿Qué no te corre sangre por las venas? Es la clase de mujer que soy A mí no me desprecias, Pablo Martínez Negrete Pablo 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 ¿Y Pablo? ¿En dónde estará? Yo creo que ya se tardó mucho ¿Y Miranda? Sí, Javier Bueno, buenas tardes Buenas tardes Espero que les haya gustado la fiesta Todo quedó muy bonito, sí Bueno, en realidad todo iba muy bien Pero pues yo no estaba divirtiendo mucho hasta que Pablo desapareció Ay, de verdad es que extraño Mi hijo solo dijo que iba al baño y se esfumó ¿Y si le pasó algo? Esmeralda, trata de tranquilizarte Te voy a decir algo, tal vez no sea importante Sí, dígame lo que sea, Pablo Yo no sé nada de Pablo, pero sí de Gisela ¿De Gisela? Ella estaba aquí Y curiosamente me dijo Manuel que con un disfraz idéntico al tuyo ¿Verdad? ¿Estás seguro que esa mujer era Gisela? Sí, sí, estoy seguro La reconocí por su voz No, no, seguro que la desaparición de mi hijo tiene que ver con esa maldita mujer Es que ahora que lo recuerdo, Pablo de pronto se empezó a sentir mal Tengo que ir a buscar Vamos, vamos, yo te acompaño Esmeralda, si puedo hacer algo, por favor, dímelo Gracias, pero esto es algo que tengo que resolver yo sola Con permiso Con permiso Sí Vamos contigo Hijo Hijo, por favor, abre la puerta Ay, Dios mío Es que no puedo creer hasta dónde es capaz de llegar esa mujer Hasta donde menos lo imaginé, Lucía ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hijo, mijito, por favor, María, no tira la puerta Tira la puerta ¿Cómo voy a tirar la puerta, mamá? Tranquila Pero, por favor Tranquila, Pablo metió las llaves Tira la puerta Riquito ya, por favor, manegues Mi amor, ¿en dónde estás? Si estuviera yo, hubiera salido, gritado, algo Es que esa mujer tuvo que haberle hecho algo A ver, a ver, por favor, alguien que me explique qué está pasando Estábamos en la fiesta de disfraces y Pablo desapareció Sí, y el amigo ese de Virginia, el doctor Javier Nos dijo que Gisela también estaba ahí Disfrazada como Esmeralda Y ahora no sabemos nada de él No, ya, tranquilas, por favor No nos adelantemos a los hechos Pablo no es un niño como para que Gisela se lo pueda llevar a la fuerza Voy a su recámara a ver si dejó alguna pista o algo así por el estilo A Pablo le tuvo que haber pasado algo, yo lo sé Mi corazón me lo dice ¿Qué quieres? ¿Qué quieres aquí? Fuera de aquí, violador ¿Se puede saber qué hacen aquí invadiendo mi privacidad? Pablo es mi pareja Pero eso no les da derecho a estar aquí Y mucho menos a ti, gata Que tú ni de su familia eres Pablo, Pablo, mi amor Pablo, mira, despierta Despierta, hijo ¿Qué pasa, mi amor? Hijo, maldita ¿Qué le hiciste? ¿Por qué está como desmayado? Cálmate, Lorenza ¿Cómo es que...? Ay, se tomó unos traguitos de masa Bueno, tú mejor que nadie sabes cómo es eso Dado el marido que tienes Pablo, no toma Ay, gata Yo comprendo el dolor que estás sintiendo Pero yo te lo advertí Te dije que Pablo y yo teníamos una relación Pero no me creíste No, no te creí Y no te creo Y no te creo nada Ni te voy a creer ¿Qué le hiciste, Pablo? Nos hicimos Nos hicimos El amor Pablo está drogado y no sería capaz Y ya basta, Gisela, ya basta Me tienes harta Estás loca Déjanos en paz ¡Basta!